Y en otras noticias con materiales coloniales y robustos que durante más de 400 años han caracterizado a la capital folclórica de Colombia, avanza en un 60% la ejecución de la restauración de la Casa de la Cultura de Vélez. A través de esta obra que cuenta con una inversión de mil millones de pesos, 700 millones por parte del gobierno departamental y 300 millones de la administración municipal, se quiso rescatar el aspecto arquitectónico e histórico de Vélez. Por esta razón se utilizaron materiales como el piso de barro cocido y los muros en tapia pisada, con el fin de transportar a los visitantes 200 años atrás para que experimenten cómo fue la construcción que data en esa época. En cada municipio las obras que hacemos es aportándole y apostándole a su arraigo, a su identidad. Aquí tenemos un arraigo, una identidad cultural y por eso quisimos intervenir esta Casa de la Cultura. Además de garantizarse el reforzamiento estructural, se instaló una sobrecubierta de 350 metros cuadrados para proteger la estabilidad de la estructura en época de lluvia durante la construcción. La remodelación y restauración de la Casa de la Cultura pretende exaltar y rescatar los valores arquitectónicos coloniales del municipio de Vélez. De recordar que el municipio de Vélez tiene más de 470 años y que muchas de sus construcciones datan de épocas de estas cifras. De esta manera el gobierno departamental garantiza a los veleños un escenario idóneo para el arte y la cultura. Un escenario que además contará con una galería de arte, biblioteca, salón de música, discografía de música veleña y colombiana, área administrativa, punto de venta de bocadillo veleño y artesanías locales y ascensor para las personas en condición de discapacidad. GANALDRO.COM